...grande, la responsabilidad que tienen los municipios, ¿de acuerdo? Clarito, esto está clarito. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se hace? ¿Realmente los alcaldes, las autoridades son conscientes de esto y cumplen y dan este servicio a los ciudadanos? Bueno, es parte de las preguntas que les vamos a hacer a nuestro invitado. Se encuentra con nosotros Jorge Valdés, él es regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y está con nosotros esta mañana. Gracias por estar aquí en TV Perú. Julio, gracias por la invitación a ti a TV Perú. Quería comenzar esta entrevista con un saludo a todos los trabajadores municipales. Hoy es su día, su aniversario. Es un tema importante el que vamos a tocar. Y bueno, el reconocimiento sobre todo al personal de serenazgo, fiscalización, que son siempre la primera línea en la defensa de la ciudad. Sí, un saludo para todos ellos, a nuestros servidores públicos que se encargan de mantener el orden en nuestra ciudad, de mantener la limpieza de nuestras ciudades, de nuestros parques y también trabajan en las calles. Así es. Y también padecen probablemente de no tener acceso a baños públicos. ¿Cuál es la realidad o la situación que ustedes desde la municipalidad han visto frente a esta problemática? Bueno, es un hecho fáctico que hay un déficit de baños públicos. Estamos hablando de que hay un baño público aproximadamente por cada 60 mil habitantes. También debemos comprender que en los últimos años no ha habido políticas públicas, digamos, de instalación de baños públicos. Si bien, como tú mismo lo mencionaste, es una obligación de las municipalidades, parece que esto no ha sido una política, digamos, a implementar y que se lleve a cabo. Más allá de eso, además, se han anulado algunos servicios públicos. Por ejemplo, en la Plaza 2 de Mayo, durante esta gestión, se remodeló y se eliminó los baños públicos, con lo cual agrava la situación. Ahora, esto no justifica, y hay que aceptarlo también, de que uno use la ciudad como un baño público. Vi en las imágenes que ustedes propalaron que incluso había un baño público al frente, a unos 20 metros de donde las personas mixionaban. O sea, quiere decir que aún instalado el baño público, hay personas anómicas que usan la ciudad o que creen que impunemente pueden usar la ciudad como una letrina. Es que probablemente en ese baño público se cobra. Bueno, es cierto también, ¿no? Entonces, frente a pagar un sol, 50 centavos, 70 centavos, prefieren las paredes de enfrente. Bueno, todo servicio público tiene que tener un costo, porque ese costo implica el mantenimiento de este servicio público. Entonces, alguien puede decir, no, pero yo al pagar mis impuestos ya estoy cubierto por eso, pero no, no es así. O sea, deberíamos ir, creo, a una política de instalación agresiva de baños públicos, pero estos deberían tener un costo mínimo, muy mínimo, que solamente sea para el mantenimiento del propio servicio higiénico, no un negocio. A menudo, claro, si uno va a pagar un sol, verdaderamente es oneroso, pero quizás a un costo de 20 centavos, 10 centavos, 30 centavos, sí podría ser más accesible. Ahora, todos los locales comerciales están obligados a tener servicios públicos y a prestarlos a las personas que lo requieran. Por ejemplo, en Lima, todos los servicios públicos y los locales comerciales tienen que tener un cartel que indique cuál es el costo de usar el servicio higiénico del local comercial, lo que indica que hay obligación de uso. Ahora, ese costo debería ser bastante módico, regulado de alguna manera para que la gente pueda acceder a ese servicio. Pero ahí estamos hablando de baños privados. De locales comerciales. De locales comerciales. Eso no exime de la responsabilidad que tienen los gobiernos locales de proveer, de tener instalaciones adecuadas para que la gente pueda hacer sus necesidades, además en condiciones de salubridad. Hemos visto allí en este informe que hay baños públicos que además han sido clausurados por la propia municipalidad. ¿Cómo se explica eso? Bueno, esto de todas maneras indica una desidia por parte de la autoridad local. Recordemos que esto está obligado en el marco de los municipios distritales. Entonces, ahí vimos a varios municipios que habían clausurado y que por obvia razón no están reflotando esos servicios higiénicos. Creo que ahí habría un llamado de atención. Qué bueno que ustedes toquen el tema. Para estos alcaldes y para los entrantes también, para que coloquen, o sea, refloten los que están clausurados y que se coloquen de acuerdo a un estudio. Tiene que haber un estudio. Tu informe mencionaba que hay por lo menos 100 lugares en Lima que son críticos. Entonces, vamos, habría que colocar por lo menos 100 baños públicos cerca de esos lugares. Esto debería ir aparejado con una gran y fuerte campaña cultural de no miccionar en la vía pública. En las imágenes vimos por lo menos el 100%, si no me equivoco, que los que miccionaban en la vía pública eran hombres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mujer no tiene necesidad. O sea, no debería uno aprovechar su condición para usar la vía pública como un baño. Claro, pero ya sería terrible ver mujeres en las calles sin tener alternativa para acceder a un baño y tener que utilizar las calles. Por supuesto, pero eso sería terrible. Pero no lo justifica tampoco. O sea, un hombre no debería ir exhibiendo, digamos, sus partes en la vía pública, ¿no? Frente a niños, mujeres, o sea, ya eso también linda con alguna especie de delito. Porque eso es delito contra el honor. O sea, uno no puede exhibirse en la vía pública de esa manera, ¿no? Entiendo. Bueno, ahora, señor Valdés, pero usted es regidor de la Municipalidad de Lima. Ha estado varios años viendo las decisiones que se toman en un municipio que sí tiene competencia en Lima Metropolitana. También. Y la responsabilidad de tener baños en Lima Metropolitana, situación que tampoco se cumple. ¿No hay alguna autocrítica? ¿Se tomó en algún momento esto como materia de discusión? ¿Fue parte de preocupación en algún momento de la gestión? Bueno, todo lo que tiene que ver con los servicios a la ciudad es constantemente tratado en la municipalidad. Y este tema se trata. O sea, la municipalidad no solamente presta este servicio o debe prestar este servicio. Tenemos los servicios de seguridad ciudadana, fiscalización, control de mercados, control de, por ejemplo, viviendas ruinosas, tomando a colación el informe que ustedes también propalaron. La municipalidad presta y está obligada a dar todo un conjunto de servicios y está obligada a fiscalizar esos servicios. Por supuesto que, y hay que aceptar, en esta gestión por lo menos de la cual yo he sido regidor, no ha habido una política agresiva para instalar baños públicos. Creo. ¿En algún momento se discutió? ¿Usted recuerda? ¿Fue un tema de atención? Se ha discutido en algunas sesiones de consejo, sí. La instalación de baños públicos. Yo recuerdo que incluso se discutió este baño que fue clausurado en la Plaza 2 de Mayo, como te menciono, ¿no? Porque era un baño que ya existía. Entonces, ¿para qué clausurarlo? Considerando, sobre todo, que somos casi 10 millones de habitantes y existe, pues, una demanda, ¿no? ¿Y por qué lo clausuraron? Yo supongo que en la remodelación, algunos de estos genios que siempre, pues, este, rondan los pasillos de las instituciones públicas, consideró que de repente no era viable o consideró que no era estético. Entonces, simplemente se clausuró. Hubieron estas discusiones. Yo espero que la nueva gestión, que entra ya en unos meses, tenga, pues, una política agresiva para poder paliar este problema. Lima. Vuelvo a decir, esto es un mea culpa y hay que aceptarlo, pero esto no significa de ninguna manera que no podemos hacer nada. O sea, tenemos que sentar las bases para poder cumplir la ley y ofertar este servicio para el ciudadano. De acuerdo. Y esto tiene mucho que ver también con el ordenamiento de nuestras ciudades. Tenemos en el centro de Lima zonas de alta actividad comercial, el Mercado Central, por ejemplo, y sus alrededores, con galerías o espacios que no cumplen con las normas de defensa civil, por lo menos, y ponen en riesgo ahora que se acerca la Navidad, inclusive, habrá una intensa actividad, una intensa concurrencia y probablemente la informalidad, los ambulantes, el caos, el desorden, el tráfico caótico, seguirán siendo un problema preocupante, como todos los años, como lo sigue siendo en este momento. Por otro lado, mucha gente que trabaja en estas actividades que no tiene opción a un baño público. Eso es cierto. Se acerca una época caótica del año, como es natural, y el centro de Lima va a ser totalmente, digamos, va a proliferar no solamente la cantidad de compradores, sino también la cantidad de comerciantes. El alcalde de Lima, junto al ministro del Interior y a la Policía Nacional, ha lanzado el plan Navidad Segura, con bastante anticipación, para ir programando toda una serie de programas, de difusión de información, para poder tratar de ordenarnos de cara a esta Navidad, que es la primera Navidad después de dos años, en la que va a haber altísima afluencia de gente a las zonas comerciales. Todos los centros comerciales que están abiertos han tenido que pasar por análisis de riesgo, defensa civil. Eso no quita que hay que seguir con el control permanente por parte de la municipalidad. Porque recordemos que, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, un incendio, fue un accidente. Una persona que hacía comercio ambulatorio prendió un aparato pirotécnico, este se depositó, cierto, en un almacén clandestino, y ahí sucedió el incendio. Entonces, es un todo el que hay que vigilar, ¿no? El comercio ambulatorio. Entonces, hoy sigan apareciendo y sigan existiendo más almacenes clandestinos. No me cabe duda. No me cabe duda que así es. Esa experiencia lamentable, penosa, continúa vigente porque después de que se dio a conocer y se tomaron algunas medidas, hoy eso sigue siendo el mismo problema. Así es. Entonces, la municipalidad, en realidad, no ha demostrado ni eficiencia ni eficacia en esa labor de fiscalización y de ordenamiento de esas actividades comerciales. Bueno, yo he sido un permanente crítico de esta gestión. Creo que la ciudadanía me puso a mí en la labor de oposición y he marcado esta gestión paso a paso desde el primer día de mi gestión como regidor y lo voy a seguir haciendo. Últimamente ha habido una labor fuerte por parte de fiscalización, de clausura de locales, incluso colegios, Julio, colegios que estaban en un estado ya ruinoso y que estaban a punto de colapsar, que seguían funcionando, dando clases a niños, han tenido que ser clausurados. Incluso, digamos, con la posibilidad de que el Ministerio de Educación, la acción contra la municipalidad, pero se trataba de defender la vida. Vamos al tema comercial y a lo que nos aboca hoy. Todos los locales comerciales, las galerías, tienen que ofertar servicios públicos como los baños. De acuerdo. Entonces, estos baños tienen que estar perfectamente instalados, adecuados, además con los implementos tipo jabón, papel, para que las personas puedan acceder a ellos. Y este ingreso debería ser irrestricto. Y si hay un pequeño costo que pagar, este no debería ser oneroso. Voy a tratar de plantearlo en la siguiente sesión de consejo para que sea una fiscalización sobre el tema. Y esa era mi pregunta siguiente, ¿no? Si ya se aprobó un plan para esta Navidad, ¿se contempló también verificar que efectivamente los locales tengan servicios públicos, baños públicos, en las debidas condiciones para poder atender la gran concurrencia de gente que va a concurrir a estos centros comerciales? La licencia que tiene todo local comercial, desde una bodega, un restaurante pequeño, grande, una galería, supone que todo esto ya ha sido revisado por la autoridad y se encuentra de manera óptima para poder abrir las puertas. No debería haber ningún rango en esto. Y si es así, esa autoridad que lo permite debería ser sancionada. De acuerdo, pero como usted dice, ¿se supone, se va a verificar, se va a constatar dentro de este plan para la Navidad segura que se han propuesto? ¿Está contemplado o no? Totalmente, porque el plan de Navidad segura propuesto por el alcalde supone la refiscalización de todas las galerías, de todos los centros comerciales para poder evitar almacenes clandestinos, venta de pirotécnicos y sobre todo que las áreas de circulación permanezcan libres de comercio ambulatorio para que justamente evitemos posibilidad de riesgo como lo que ya nos ha pasado en los años pasados. Esperemos que la ciudadanía también colabore con esto. Yo entiendo que un comerciante, alguien que sale a vender productos a la calle, no es su deseo ser parte del caos. Necesita comer, necesita llevar un pan a su casa, pero tenemos que ver la manera de ordenarnos para no generar la posibilidad de poder morir en el intento de trabajar y llevar un pan a nuestra casa. Es terrible lo que nos dice. Así es. Si tuviera que darle una calificación de 0 a 20 a esta gestión municipal que ya está de salida, ¿qué nota le pondría? Yo preferiría no emitir una opinión como esa, permíteme y relévame de esa respuesta, porque creo que la gestión todavía no termina. Y en todo caso yo le dejo esa opinión a la propia ciudadanía. ¿Pero la prueba o la desaprueba? Yo creo que es una gestión que por ahora trata, y con el nuevo alcalde Miguel Romero, trata de enmendar un poco el primer mal tramo que se hizo durante esta gestión en la que no se trabajó eficientemente para la ciudadanía. Todavía estamos a dos meses para entregarle el cargo. Entonces quizás al final podríamos hacer un balance real. Por supuesto que no tengo la mejor de las opiniones en general de esta gestión, creo que se debió hacer más, pero también sucedieron cosas como por ejemplo la pandemia que de una u otra manera limitaron el accionar en general de los alcaldes y las autoridades. Pero a su vez fue una enorme oportunidad para que los gobiernos locales hicieran lo necesario para mejorar las condiciones de urbanidad. Totalmente. Y no se hizo. Se desaprovecharon oportunidades. Se desaprovechó y perdimos dos años de oportunidades. Y hoy, como suele pasar, estamos llegando a fin de año. Y nuevamente, por mencionar algo, pistas y veredas rotas, calles cerradas, caos en el tránsito terrible, se nos viene Navidad, intransitable Lima, intransitable los diferentes distritos, y ya me imagino cómo será en provincias, en regiones. También la misma situación. Es decir, parece que no aprendemos. Es lamentable porque el centro de Lima, que es donde básicamente funciona la Municipalidad de Lima, está lleno de huecos, efectivamente, de obras por terminar. Y esto demuestra la improvisación de las autoridades. La obra del Metropolitano, por ejemplo, que debió lanzarse con más tiempo y debió presionarse al contratista para que la termine, está todavía a medio terminar. Y, en general, hay mucho por hacer. Espero y deseo que la nueva gestión funcione, que actúe bien y que, sobre todo, responda a la demanda del ciudadano, como que esta gestión no lo hizo en su oportunidad. Muy bien. Bueno, le agradezco. Gracias por conversar con nosotros. Julio, muchas gracias. Y espero que esta Navidad realmente, realmente, sea de gran preocupación por parte de las autoridades. Yo creo que, de todas maneras, tenemos que evitar que otra tragedia en el centro de Lima termine inlutando a muchas familias. Yo creo que ahí hay una responsabilidad enorme que todavía tienen que asumir y ojalá todo vaya bien. Vamos a seguir trabajando para que así sea. Esperemos que la ciudadanía también colabore, pero ahí estaremos las autoridades para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Jorge Valdés, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha estado conversando con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a volver con más información y vamos a volver con lo que hemos anunciado.